Música Vino al poder de estrella, vino al poder de estrella En un momento de gozo, y ya me puso nerviosa la que en ese monte fue Escribiré en el maguey, con un solo corazón En esa perpetuación Donde una mujer y un hombre, han escribido hoy su nombre Inventando una canción Y el momento me aconseja para mostrar mi color Y yo relajando al amor, admirando a una pareja El galliño se refleja de una manera bonita Y su corazón palpita por toda la eternidad Una rol de estrella, la verdad Yo relajo cantos y buquita Música ¡Tienes el rostro de gozo! ¡Tienes el rostro de gozo, a pesar de su vejez! ¡Tienes el rostro de gozo, a pesar de su vejez! ¡Tienes el rostro de gozo, a pesar de su vejez! ¡Tienes el rostro de gozo, a pesar de su vejez! ¡Tienes el rostro de gozo, a pesar de su vejez! ¡Tienes el rostro de gozo, a pesar de su vejez! ¡Tienes el rostro de gozo, a pesar de su vejez! ¡Ay! Con este canto bonito, con este canto bonito, hoy tomo mis precauciones, cantando hoy mis canciones. Para decir en mi río, admirando a este abuelito, hoy le digo con fortior, discúlpeme aquí, señor, con toda sinceridad, porque no existe la edad para conocer el amor. ¡Gracias!